Estamos hablando nosotros recién, ¿no? Ah, no, déjame... Jódense, ahí tengo... Contextualidad, contextualidad. Le estoy boicoteando la cinta, como se ve, la cinta no está saliendo. Tengo mis contactos en la red. Bueno, acordé, ¿en qué año fue que fuiste a Festival de Lidia? No me acuerdo, no me acuerdo nada. Los 98, por ahí, ¿no? Sí. ¿Te reseteaste? Sí, no me acuerdo. ¿Cómo te lo borraste? No, lo que pasa es que yo encuentro que uno no se puede quedar en el lugar del calambre, po. No, pero... ¿Y qué parte estás mostrando, la de la pinta o el final? Que tú como comediante fuiste convocada al Festival de Lidia y muy valientemente, porque es un acto de valentía también. Yo iría muy inconsciente. Muy de guata ir a presentarse al Festival de Lidia. ¿Cómo es que un grupo de gente, porque un grupo pequeño, como dice Fero, un grupo pequeño, te pifió, te chifló, bueno... Mira, es así, tú estás ahí y empiezas a escuchar... ¿Y tú escuchabas tú eso? Pero obvio. Obvio. Se escuchan... Si hay algo que tiene la quinta, es buena acústica, entonces la... Es que partamos de la obviedad para darnos cuenta de cómo fue la sensación de estar sobre el escenario y recibir esto de chiflido, digamos, y decir qué pasaba en tu estómago, qué pasaba en tu cabeza, en tu corazón, por decirlo así. Y en las piernas. A ver, no sé, es una frase, un lugar común, pero bastante cierto, que en la semilla del fracaso... O sea, la semilla del fracaso es el éxito. Yo creo que a veces cuando te pasan cosas así, te obligan al contrario, como que te obligan a sacar fuerza de flaqueza, a ser más inteligente, a adaptarte más, a buscar por otro lado. O te desarman un poco también el personaje, si el éxito vuelve bastante loco también. O sea, la gente exitosa... Dicen que uno conoce a la gente en el fracaso, pero en el éxito realmente les veis la cara, así como que es muy poca la gente que sigue siendo delicada o... De verdad. Sí, en el éxito. Claro, como que lo común es lo súper exitoso y además personajes públicos, como adorados por el público, es que terminan acá arriba, como en una nube. Como que están todo el tiempo en la estratosfera. Y te alienan un poco. Y pocas veces, ¡pah! Sí, y empezás a construir... O sea, el personaje que te da éxito te obliga a quedarte ahí, muchas veces. Con esto no quiero justificar en la del picado. No, pero... Qué bueno que me fue mal, no. No, pero aprender de lo que nos pasa, no. Pero ¿sabes qué me pasa a mí con el show completo? Ya. Que igual cuando lo veo, ponte tú, yo creo que una cosa sí te puede quebrar. Te puede quebrar adentro. O sea, tú podés salir del escenario y decir, estoy partida. Ya. A mí no me pasó eso, pero no me pasó en el cuerpo, no en la cabeza. No me senté... Dije, no. Yo estoy entera. Y tal vez puede ser porque yo igual lo terminé, canté mi canción final. Existe completamente. Le dije a la gente, no me lo habría perdido igual. O sea, con todo lo que estoy viviendo, yo no me habría perdido estar hoy acá. O sea, como que igual creo que... Además, hice pura locura. A mí me habían dicho... ¿Pero hubo improvisación después de las pifes o cuando hice el show como era? Pero obvio, yo corté, no lo corté. Imagínate, yo tenía una caja llena de puras picanterías. Una concha no sé cuánto. Ya. Una banana no sé cuánto. El picoroco loco. Pura cuestión es que nunca mostré porque ya dije, no, esta cuestión no va por acá. Vamos a cerrar la cajita. Vamos cerrando la cajita. Les tengo para... Y me fui. Que me habían dicho, si te pasa eso, lo único que no hay que hacer es parar y hablar con la gente. ¿Qué hice yo? Paré y me fui. Adelante. Hay una foto que salgo así. Sí, como diciendo, ¿por qué me estás pifiando? Claro, pero hay una foto que es ridícula, como con la pechuga afuera, con la mano así y parada en el proserio, así. Ah, ¿así que no quieren esto? No. Bueno, igual voy a cantar mi canción y después lo miraré y decir, pero ¿de dónde sale ese? Claro. Es como ya uno a veces no sabe cómo reaccionar y bueno, lo que hiciste. Yo me alegro, o sea, es el instinto, o sea, es que hay instinto. No sé, yo creo que... Qué bueno que canté esa última canción. Después un día me encorché con un bailarín que tenía que pasarme unas plumas, ¿cacháis? Y que me lo encontré a la entrada de una tienda y me dice, bueno, yo salí y las plumas nunca te las pude pasar porque era todo tan raro. Ya. Y bailé toda la coreografía con las plumas en el poto, me decía. Así, esperando el momento de pasarte las plumas, o sea, qué raro todo. Y no, divertido, o sea, al final te terminé. Oye, Vanni, después de eso le hiciste la cruz al festival, ¿nunca más lo viste o de vez cuando lo disfruta? No, sí lo veo, los humoristas los veo siempre, los pierdo. O sea... ¿Y qué opinas de la polémica que ha causado, por ejemplo, la presencia de Bastián Paz en el festival de Viña? ¿Por qué polémica? Porque ha surgido una polémica. Sí. Como decir, chuta, como tener un poco de miedo de que se enfrente a una situación muy parecida a la que tuviste hace años atrás y que lo pase mal y que sea como un poquitito gratuito, que no sea algo como agradable porque finalmente es difícil pararse ahí. Mira, de Viña se escucha de todo. O sea, yo escuché a la Carola Rey y decir, eso está controlado, digitado, lo manejan. También creo que Bastián no se va a enfrentar a esa situación para nada porque creo que es una historia de superación en sí. Sí, o sea, es un público bastante particular el de la quinta, ¿cachá? Y yo, mi teoría, o sea, yo, si alguna vez volviera, volvería sabiendo que vendo tres partes de las entradas de la quinta. Ya, si no, no voy a indicar. Claro, o sea, hay un humorista que venda tres cuartas partes de la quinta, Kramer y Gracia, el Coco, ¿cachá? Claro, y seguía, un poco, los demás estamos ahí remando, haciendo, armando pequeñas nichos de espectadores que te empiezan a seguir, que ven tu trabajo y lo entienden. Es más de nicho quizás, no es tanto como un festival.